Rechiflado en mi tristeza Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio juego de remanches cuando vos, pobre percanta Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los morlacos del otario, los jugás a la marchanta Como juega el gato Maula con el pícero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Se engrupieron los otarios, las amigas y el gavión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás Los favores recibidos, creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés, se la cargas Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riqueza sin placer Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos Que te abra de las paradas con cafillos milongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas en tu pobre corazón Y si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión Pa' ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión